Hoy es el 25 de abril y está la información más relevante de Julián Michoacán durante las últimas horas. En Ciudad Hidalgo, soldados abatieron a seis presuntos delincuentes en enfrentamiento. Hay otros seis detenidos. En Morelia hallaron un hombre calcinado en Ciudad Jardín. Nuruapan, ataque armado en Valle de San Pedro, deja como saldo un adulto muerto y un menor herido. Villajiménez, delincuentes balearon y mataron un hombre en las colonias. Y en Copándaro, esta mañana, accidente de camión de carga, deja un muerto. Arrancamos con la información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un ancillo de Red 113 y a la emisión de este 25 de abril. Vamos a iniciar con temas de seguridad. Primeramente al oriente de Michoacán, en Ciudad Hidalgo. Ocurrió un enfrentamiento. Delincuentes agredieron a personal de Sedena. Esto repela el ataque. Hay seis muertos, seis detenidos. También un militar que resultó lesionado y otro más fallecido. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado por los integrantes de una célula evictiva en Ciudad Hidalgo. Por lo que los castrense repelieron la agresión, logrando abatir a seis de los hostiles y detener a otros seis de los maleantes. Uno de ellos herido. En la refriega, uno de los soldados falleció. Otro terminó lesionado. Por la información recabada en la cobertura periodística, se puede establecer que los elementos de Sedena realizaban patrullajes en asignaciones de la población de Tacario, cuando fueron atacados por civiles armados comenzando así un enfrentamiento que se prolongó varios minutos. En el intercambio de disparos, los uniformados abatieron a seis supuestos integrantes de un grupo criminal. Además, requirieron a otros seis de los infractores, asegurando un total de 12 armas largas, equipo táctico, tres vehículos usados por los maleantes. Lamentablemente, durante el tiroteo, uno de los soldados fue alcanzado por las balas enemigas y falleció. En tanto, que otro de los castrenses fue herido y de inmediato auxiliado por sus compañeros, para posteriormente ser trasladado a un hospital para su adecuada atención médica. Uno de los sospechosos, también lesionado, fue canalizado a un osocomio en calidad de detenido. Al lugar, se movilizaron el apoyo de diversas corporaciones de seguridad. Debido a la naturaleza de los hechos, supo que las correspondientes investigaciones correrán a cargo de la Fiscalía General de la República. En tanto, en la capital Michoacán, en Morelia, la zona poniente, en Ciudad Jardín, dentro de un inmueble en obra negra, falla de un hombre calcinado. Un hombre calcinado y en avanzado estado de descomposición fue encontrado durante la tarde del pasado lunes. Dentro de un domicilio en obra negra ubicado en la colonia Ciudad Jardín, al poniente de Morelia. Las autoridades informaron lo anterior y agregaron que el inmueble se localiza en la calle Ichan. Los habitantes realizados del macabro hallazgo de inmediato lo reportaron. En el sitio se presentaron patrulleros y paraméricos, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Luego avisaron a la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen acudió hasta la ubicación. Comenzó las investigaciones correspondientes y trasladó los restos a la morgue para los exámenes respectivos. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima. En Uruapan, en la colonia Valle de San Pedro, los ocupantes de una camioneta, un adulto de menor edad, fueron atacados a tiros. El primero de ellos pereció. Un adulto muerto y un menor edad herido fue el saldo que dejó una agresión a balazos ocurrida en las inmersiones de la colonia Valle de San Pedro al poniente de la ciudad de Uruapan. Sobre el caso se supo que los ofendidos viajaban a bordo de una camioneta de color gris y al circular sobre la calle Américo Vespucio, fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Al verse en peligro, el conductor de la camioneta se detuvo y avanzó en reversa, hasta que chocó contra un árbol y la fachada de un domicilio, momento en que los atacantes aprovecharon para escapar. El menor y el masculino resultaron severamente lesionados porque fueron auxiliados por sus conocidos, quienes los trasladaron por sus medios hasta un osocomio privado, donde el adulto finalmente pereció. De los afectados no fue revelada su identidad. Oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil les guardaron el sitio del ataque, para que posteriormente los peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Sena del Crimen realizaran la recolección de evidencias. Posteriormente, el personal de Servicios Periciales acudió al sanatorio para efectuar el levantamiento del cadáver, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación. También en Uruapan, los pistolados persiguieron y atacaron a tiros al conductor de un vehículo, el cual milagrosamente resultó prácticamente ileso. Un sujeto que tripulaba su auto fue perseguido y baleado por delincuentes en las calles de la colonia Movimiento Magisterial, al oriente de la ciudad de Uruapan. Milagrosamente, el afectado solo resultó con un rozón de bala que no pone en riesgo su vida. En la labor reporteril se pudo conocer que la víctima conducía un Volkswagen Gol de color rojo sobre la calle Felipe Zúñiga cuando los maleantes, a bordo de un vehículo Honda de color oscuro, comenzaron a dispararle. Por instinto, el agraviado aceleró a su unidad y logró llegar hasta un inmueble donde se refugió, mientras que los atacantes, al ver frustrado su intento, se dieron a la fuga con rumbo incierto. Minutos después, al lugar llegaron paramédicos locales, mismos que revisaron al hombre atacado, y confirmaron que únicamente presentaba un rozón de proyectil en la espalda, por lo que solo fue atendido en el sitio, mientras que policía revisaron el auto en cuestión, observando que presentaba al menos cinco impactos en la carocería y el medallón, por lo que acordonaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, instancia que habrá de continuar con las investigaciones sobre el caso. En la población de Las Colonias, perteneciente a Villa Jiménez, un hombre fue asesinado con impactos de bala en la cabeza. Un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de Las Colonias, perteneciente al municipio de Villa Jiménez. Hasta el momento, el móvil del crimen es ignorado, a decirle a las autoridades policiales. Una denuncia ciudadana, la que alertó al personal de la Guardia Civil, sobre una agresión con armas de fuego cerca de las canchas de usos múltiples, de dicha población, por lo que informados junto con paramédicos, acudieron a la zona. A su llegada, los policías observaron que sobre la calle Francisco I. Madero, esquina con Morelos, estaba un hombre tirado con lesiones sangrantes, por lo que los socorristas de Protección Civil se aproximaron a revisarlo, confirmando que ya había perecido a consecuencia de varios impactos de bala que presentaba principalmente en la cabeza. En el sitio, familiares del finado lo identificaron como Federico N., de 41 años de edad, vecino de la calle Morelos, en la misma comunidad de Las Colonias, desconociendo a quién pudiera tener motivos para arrebatarle la existencia. La zona fue acordonada de acuerdo a los protocolos de la cadena de custodia y se solicitó la intervención de los expertos de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos se hicieron cargo de emprender las investigaciones respectivas con la finalidad de esclarecer lo sucedido. Esta mañana en Copándaro, prácticamente en la intersección con la autopista de Occidente, un trailero falleció, su unidad terminó fuera de la cinta asfáltica. Un hombre falleció tras accidentarse en un camión de carga sobre la autopista Páscuaro-Puiceo, cerca de la intersección con la autopista México-Bodalajara. De acuerdo con las autoridades, el vehículo se salió de la carpeta asfáltica y así ocurrió la tragedia. El hecho sucedió la mañana de este martes en el kilómetro 1, a la altura del municipio de Copándaro. La emergencia fue reportada a la policía y inmediatamente acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del ocupante de dicha unidad. Los informados se acordonaron del área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue. Otro accidente en Lázaro Cárdenas, en la avenida Las Palmas, un motociclista derrapó y perdió la vida. Un motociclista perdió la vida al derrapar su motocicleta cuando circulaba sobre la avenida Las Palmas, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Según información de las fuentes policiales, el accidente se registró durante las primeras horas de lunes, cuando automovilistas reportaron al servicio de emergencias que había un motociclista lesionado, el cual se encontraba tirado sobre la carpeta asfáltica. Los paramédicos de Protección Civil Municipal se trasladaron a dicha vialidad y frente a la tienda de autoservicio Walmart, localizaron a la víctima tirada de inmediato. Intentaron auxiliarla. Sin embargo, al checar sus signos vitales, confirmaron su muerte. La policía acordonó el hogar. Posteriormente, el personal de la unidad de servicios periciales se encargó. Llegó al sitio del accidente y emprendía las correspondientes diligencias, asegurando la moto sin estrada tipo FT-150 de color guinda, sin placas de circulación. El fallecido quedó en calidad de desconocido, pero se le describe de entre 20 y 25 años de edad, el cual vestía short de color rojo, camisa color naranja y sandalias. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense local para la práctica de la necropia de ley. Informo para el 113 de Javier Mogagné. En Zamora, la Guardia Civil detuvo a tres sujetos que trasladaban una camioneta a un león adulto. Como resultado de los patrulleros preventivos en la ciudad de Zamora, personal de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a tres personas del sexo masculino y aseguró a un ejemplar de león. Mientras los agentes mantenían recorridos de vigilancia sobre el tramo carretero Zamora-Guadalajara, visualizaron a tres hombres a bordo de una camioneta azul marino de la marca Ford en la que se observaba una jaula en el área de carga. Por lo anterior, los oficinos le marcaron el alto a fin de realizar una inspección en la cual detectaron que transportaba a un ejemplar de león de manera ilegal. Luego de no acreditar su procedencia y traslado, los sobreindiciados fueron asegurados puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien continuará con las diligencias establecidas. En tanto, el felino fue entregado a las instancias judiciales correspondientes a fin de garantizar su salud, mismos que terminarán y efectuarán su traslado a algún área protegida. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene trabajos operativos a fin de salvaguardar también la flora y fauna. Es por ello que exhorta denunciar cualquier delito en contra de la biodiversidad a través de los números telefónicos 911 de emergencias o de manera anónima al 089. Queridos amigos, no entres una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Ven al Festival Michoacán de Origen del 28 de abril al 18 de mayo, Centro de Convenciones. Si tú quieres conocer, bienvenido a Michoacán. La gente vuelve a creer, trabajando sin cesar, ya su canto está en el aire y lo siente mi ciudad. Los ancestros nos invitan para poder festejar. Festival Michoacán de Origen. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Centro de Convenciones, con entrada libre. La magia se hizo presente y el aroma de tu piel los sabores del ayer vuelve siempre que tú estás. Los niños se divierten jugando sin parar. La tradición nos invade. Bienvenido a Michoacán. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Con los mejores sabores de nuestra tierra, música, tradición y ambiente familiar. Centro de Convenciones, ven al Festival Michoacán de origen, es gratis. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de origen Michoacán. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. En Paracho se actualizó el nombramiento de los pueblos mágicos de Michoacán. El secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Márquez, entregó la actualización del nombramiento de pueblos mágicos en Michoacán. Por su parte, señaló que es la cocina tradicional michoacana la que constituyó el expediente que hizo la gastronomía mexicana Patrimonio Cultural de la Humanidad a través del paradigma michoacán, además de su riqueza artesanal y cultura, que forma parte de los nueve pueblos mágicos del estado. Subrayó que de la misma manera en que los aguacates michoacanos recorren el mundo, las guitarras de Paracho pueden invadir el planeta. Informo Padre 113, Javier Moraño. En este mismo tenor, el Uruapan, San Pedro, fue nombrado como Barrio Mágico en la entidad. El secretario de Turismo de México, Miguel Ángel Torruco Márquez, entregó a los representantes de San Pedro en Uruapan el distintivo Barrio Mágico. Dicho nombramiento representa un espacio en el que se combinan diversos elementos que lo hace único e irrepetible. Historia, cultura, gastronomía, productos y servicios, así como la convivencia de la población local con los visitantes en un lugar donde se puede descubrir el espíritu y esencia de la ciudad. Asimismo, detalló que el objetivo es ampliar el abanico de experiencias turísticas para los visitantes que recorren el territorio nacional impulsando el bienestar y desarrollo de las comunidades con una dimensión social. Info Barrio 113, Javier Molaña. Expondrá SEDECO la mejor actividad económica en el Festival Michoacán de Origen. Con cuatro áreas especializadas ubicadas en los diferentes espacios del Centro de Convenciones y Exposiciones de Monilla Seconexpo, la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, expondrá una muestra de lo mejor de la actividad económica en el Festival Michoacán de Origen que dará inicio el próximo viernes 28 de abril. Los espacios coordinados por la SEDECO serán los pabillones Michoacán de Origen en la Plaza Cantera El Industrial que operará tanto en el Salón Michoacán como en el Área de Estacionamiento de Productores y Municipios ubicado en la Planta Alta del Seconexpo así como el Área Infantil Zapichu en la que participarán otras dependencias y organismos así como empresas. Info Barrio 113, Javier Molaña. Gobierno de Morelia instaló cámaras de videovigilancia en los límites con Charo. En una acción coordinada el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar se reunió con el alcalde de Charo Salvador Cortés Espíndola en los límites entre ambos municipios para supervisar la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de Ciudad Salud. Con la finalidad de brindar mayor seguridad el alcalde de Morelia resaltó la unión de esfuerzos para resguardar el bienestar de las personas que asisten a los hospitales de altas especialidades y urgencias médicas así como de los trabajadores de la salud que laboran en ellos. Quiero decirles que la coordinación no solamente es entre municipios sino con el Estado y la Federación. Yo quiero reconocer la coordinación y el apoyo que estamos teniendo ahora con la Guardia Nacional con el Ejército. Estoy seguro que en esta zona nos van a ayudar a reforzar enfatizó a través de un video publicado en redes sociales. Además Alfonso Martínez recordó que en los próximos 60 días se instalarán 500 cajas de videovigilancia con 1500 cámaras en diferentes zonas de Morelia en aras de que la ciudad sea una de las más vigiladas del país informó la agencia de noticias Red 113. En este mismo tenor acordaron Chava Cortés alcalde de Charo y Alfonso Martínez de Morelia estrategia para fortalecer la seguridad en las inmediaciones de Ciudad Salud. Durante la supervisión de la instalación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de Ciudad Salud los alcaldes de Charo y Morelia Chava Cortés y Alfonso Martínez respectivamente acordaron una estrategia para fortalecer la seguridad de la zona además de la utilización de cámaras de vigilancia del gobierno de Morelia que se instalan en la zona se realizarán labores en conjunto que como primer objetivo buscan disuadir cualquier hecho delictivo que ponga en riesgo la tranquilidad de las y los habitantes así como de los usuarios de los hospitales que están en la zona tras asegurar que la coordinación entre ambos municipios se estrecharon más Chava Cortés y Alfonso Martínez acordaron fortalecer las acciones que han venido llevando a cabo con las autoridades estatales y federales informo para 113 Javier Moraña creció un 35% la operación de carga automotriz en el puerto de Lázaro Cárdenas el puerto de Lázaro Cárdenas registró un movimiento de carga automotriz al mes de marzo de este año de 180.647 vehículos que comparados con los 133.853 autos del mismo periodo pero del 2022 representa un crecimiento de 35% en el sentido de las importaciones fueron superiores en 34% al ser atendidas 111.398 unidades contra 82.837 unidades manejadas en el mismo periodo del año anterior informo para 113 Javier Moraña lleva la actividad de búsqueda de personas desaparecidas a los penales de Michoacán la coordinación del sistema penitenciario de víctimas indirectas ingresó a los penales de Zaguayo Zamora y La Piedad para buscar entre las personas privadas de la libertad información que les permita la localización de personas desaparecidas durante la actividad búsqueda en centros penitenciarios realizada con estricto apego al reglamento y respeto a los derechos de las internas e internos las víctimas indirectas acompañadas por personal de comisiones de búsqueda personas michoacanas ejecutiva estatal de atención a víctimas y estatal de derechos humanos interactuarán con las personas privadas de la libertad en búsqueda de algún indicio que les lleve a dar con el paradero de quienes no han sido localizados con fotografías impresas en mantas y lonas así como papel los integrantes de esta búsqueda visitarán en próximos días los centros penitenciarios de Zitaco en Maratío para posteriormente dirigirse al resto de los penales de la entidad informó para 113 Javier Mogaña queridos amigos de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo les agradecemos el favor de su atención les recordamos mañana lo esperamos a las 20 30 horas para su noticiero diario la invitación a que nos acompañen a las diversas plataformas de Red 113 Twitter Facebook Youtube e Instagram nos encuentran así como Red 113 soy Marcos Morales les deseo que tengan todos una excelente noche que nos acompañen